Bueno chicos, antes que toda esta locura inicie, aquí te traigo todo lo nuevo que se va a estar viniendo en actualización el día 15 Si ya se confirmó lo que es la fecha de la actualización de Free Fire Así que el día 15 chicos, entramos en actualización y aquí te traigo las imágenes de todo lo que se va a estar viniendo No se va a estar viniendo todo en ese mismo día Sino de que te van a disfrutando todo lo que se está viniendo en todas estas imágenes en actualización Tenemos para Halloween, tenemos nueva mascota, tenemos nuevos personajes, nuevos emotes Y tenemos nuevo aerodeslizador, traemos nuevos autos Así que, bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!